Todos los datos se recogen a nivel provincial de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada distrito y es la provincia la que decide la instalación de las distintas fases en cada uno de los municipios. Yo particularmente como Secretario de Salud recibí esa información por parte de la Región Sanitaria Octava el domingo a la noche informándonos que con el listado de la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires pasábamos a formar parte de fase 4 que implica en nuestro caso algunas restricciones, ¿no es cierto? No, particularmente el cierre de gimnasios, la disminución de la actividad o la eliminación, la suspensión de la actividad recreativa y por supuesto hacer una suspensión de cualquier reunión social, de cualquier forma que se trate. Esto al menos por los próximos 14 días y en virtud de la aparición de tres casos positivos en nuestro distrito que si eso lo vinculamos a la cantidad de habitantes de nuestro distrito implica una medida de seguridad con la cual nosotros no estamos en desacuerdo, ¿no es cierto? Es más, en realidad fue una medida que se había analizado en el comité de crisis en la semana anterior y se esperó de alguna manera la decisión provincial para ver qué era lo que sucedía Bueno, en definitiva hemos coincidido y bueno, ayer comenzamos en esta nueva fase por 14 días y si todo sale bien, como parece ser que puede llegar a salir, pero esto obviamente hay que vivirlo día a día volveremos a hacer fase 5 en poco tiempo Gracias por ver el video